Estás tú, así que cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con cómo está actualmente la ley en España, si no ha cambiado. No lo estoy seguro, la verdad, estoy muy informado al respecto. Básicamente la ley en España no te permite abortar a partir de X meses, no me preguntes cuáles porque a mí mismo no me acuerdo. Pero eso es muy importante, Dalas, X meses es muy importante, así que si puedes hacer un Google ahí, una búsqueda... No recuerdo muy bien, creo que era a partir del quinto mes o del cuarto mes, no recuerdo muy bien. Creo que era más o menos cuando el feto empezaba a desarrollar capacidad cognitiva. Ok, eso una vez más, tenemos que ver qué significa capacidad cognitiva porque a la semana 4, a la semana 6, disculpa, ya hay ondas cerebrales que se pueden detectar. Sí, pero hasta la semana 23 o 24 creo que era, no existía un encefalograma que se pudiera comparar al de un humano. Gracias Pablo, Dani, te mando un abrazo enorme, gracias ahí por la suscripción. Para el de un humano totalmente formado, eso es lo que te dices. Ok, en ese caso, una vez más, yo me gustaría saber hasta qué punto piensas tú que se debería permitir. Si te basas en la ley española, pues creo que va a ser más efectivo si yo hago una búsqueda rápida de esa ley para ver hasta qué mes puedes tener un aborto, porque si no, no podemos hablar, no podemos tener esta conversación de... Igualmente te pregunté a ti que dijeras tú... Lo que me gusta mucho de John Acuaviva, como de muchas personas que debaten seriamente, es el dato que maneja. O sea, manejan datos, info, y mediante el dato crudo es que desarrollan su postura, sus argumentos y demás, ¿no? Tus opiniones, y me has dado la vuelta, pero venga. Sí, es que la cosa es que, mira, tú ya sabes que yo estoy en contra del aborto, así que yo quiero saber qué tan extremista eres tú con respecto a las condiciones y al término en el que se pueda llevar a cabo un aborto, porque me parece que eso inicia la conversación de una forma mucho más efectiva. Sí, pero también podemos saberlo si sabemos exactamente cuál es el tuyo. Por ejemplo, ¿tú también estás en contra de la pildo del día después? 14 semanas, dice. Esta ley despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas. ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Qué dijiste? Que también estás en contra de la píldora del día después. No. Entonces, ¿a partir de cuándo lo consideras un ser vivo? A partir del momento en el que se ha fecundado el óvulo. Pero o sea, es que la píldora del día después también puede provocar eso, ¿verdad? Sí, lo puede provocar, pero generalmente lo que hace es evitar ese proceso. La píldora del día después hace efecto hasta 48 horas. Ese es uno de los problemas. Yo sí estoy en contra de la píldora del día después. Porque pese a que, como dice John Acuaviva, ¿no? Lo puede evitar, lo puede evitar y de hecho la mayor parte de las veces lo evita, evita la fecundación. Eso no quiere decir que siempre pase así. Y hay veces de que la píldora del día después puede llegar a convertirse en abortiva en pocas veces se puede convertir en abortiva. Pero ante la posibilidad de que eso ocurra, hay que evitar hacerlo, ¿está bien? Gracias, pues. En ese momento ya ha habido fecundación. Lo que es interesante de este debate es que yo he tenido este debate... Claro, el objetivo de la píldora del día después es evitar la fecundación. Y por lo general lo hace, ¿está bien? Estamos de acuerdo en eso. Pero existe la posibilidad de que también, luego de la fecundación, sea abortiva. Existe la posibilidad. Aunque los números son radicalmente menores a los números que representan cuánto es que evita la fecundación, se puede, puede ser abortiva. Entonces, ante la posibilidad, ante la posibilidad, uno evita eso. También con mi novia, porque ella piensa que no se debería llamar aborto. Ella está también en contra del aborto, pero ella no piensa que se debería llamar aborto a utilizar la píldora del día después. Y en ese debate que tuve con ella, en realidad, yo estaba del punto en el que estás tú actualmente. Es decir, que sí era un aborto, se podía considerar un mini aborto. El problema es que, primero que nada, para poder penalizar la compra de ese tipo de píldoras, sería algo mucho, mucho más difícil que penalizar el aborto. Porque llevar a cabo un aborto, especialmente si es uno después del sexto mes... Pero sería tan fácil como dejar de venderlas, ¿no? No, porque siempre va a haber un mercado negro. Tú sabes perfectamente... Lo mismo para el aborto, entonces. Es que es muy diferente una cosa con la otra. Una cosa es vender una píldora, que es una píldora diminuta. La otra es tener que ir a un hospital, o por lo menos a un clínico, o por lo menos a un lugar, un espacio, una oficina, en la que se pueda llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Vale, pero acá son las dos cosas y puedes prohibir las dos cosas también. Ya va, ¿qué dijiste lo primero? A ver, dices, no es lo mismo un aborto que no sé qué, no sé cuántos. Ok, hay abortos ilegales igualmente. Y la misma forma que podría haber píldoras del día después, ilegales. Entonces, ¿cuál es el punto de no prohibirlo? Aquí la pregunta es si realmente estás en contra o no de eso. De la píldora. Si estoy en contra o no de qué, de la píldora del día después. Creo que ahí entramos en un terreno escabroso. Tendría que ver las estadísticas de la cantidad de personas que las utilizan y que tienen efectos negativos, o que las utilizan más de una sola vez, porque sabes que generalmente la píldora para el día después solo se puede utilizar de una forma segura, una vez al año. Entonces, tendría que ver estadísticas en base a eso. El debate que yo he tenido siempre ha sido sobre el aborto, como lo tenemos entendido nosotros. Vale, pero... No como este terreno, que es un terreno más gris, pero yo... Sí, por eso te quiero preguntar. Precisamente igual que has hecho tú, para definir mi opinión, pues yo también quiero definir la tuya. Ok. Entonces, sí. La pregunta es, ¿en lo que sabes ahora mismo? Sí, tendría que respondértelo ahora mismo digo que no, que no es lo mismo que abortar. O sea, ¿estás a favor de la píldora? No estoy a favor. O sea, no es que yo digo, no, tengan sexo sin protección, porque la píldora del día después existe. No, no estoy a favor. Pero no creo que sea lo mismo que abortar a un feto de cuatro semanas, o seis semanas, o diez semanas, o doce. Ajá. En cambio, ¿consideras que la vida empieza en el momento de fecundación? Yo nunca dije eso. Sí, has dicho eso hace nada. Yo no... No, yo nunca dije que la vida empieza en el momento de fecundación. Vale, ¿qué dijiste exactamente? Yo dije que generalmente lo que pasa con la píldora del día después es que evita el proceso de fecundación. No, 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 no. ¿La pregunta es, ¿cuándo empieza la vida? Ok, si quieres una pregunta de cuándo empieza la vida, yo tendría que apelar una vez más a lo que son mis creencias religiosas. Pero eso una vez más se sale del debate. Como dijo Ben Shapiro... La de peor es la pregunta. Ben Shapiro es una persona que ha sido muy clara en esto. No hace falta involucrar el tema de la religión en un tema como el debate. Entonces yo tampoco lo voy a hacer. No te pego que invoques la religión. Yo tendría que hacerlo porque yo diría lo que sería la respuesta católica. Por ejemplo, si bien no me considero católico, pero son las creencias a las que más me apego, yo tendría que darte esa respuesta. Pero eso una vez más no viene al tema del debate que yo quiero tener, que se trata sobre lo que nosotros conocemos como el aborto, sobre lo que son entre 84 y 88 por ciento de los abortos, que es entre la tercera a la octava semana. No entendí por qué John Acuaviva ahí dice que tiene que apelar necesariamente sus ideas a sus creencias religiosas. No entendí por qué. Entonces pienso que es mucho más efectivo hablar de esa enorme cantidad de abortos que ocurren dentro de esa plaza de tiempo, en lugar de irnos a un terreno tan gris como es este en el que estamos. Igualmente estoy casi seguro de que has dicho que la vida empieza en el momento de la fecundación. O sea, estoy 99 por ciento seguro. Ok, si lo dije a Alemán, estaba tratando de buscar... A mí también me parece que lo dijo. A favor de Dalas. A mí también me parece, no lo quiero reproducir de vuelta al video, pero a mí también me parece que dijo eso. Como que la vida comenzaba en la fecundación. Claro, no vaina de España, así que... Ajá. A Alemán. Vale. Ok. Lo que has dicho, vamos a referirnos al tema de entre las tres y las ocho semanas, que no sé cuántos. Vale, pero es que igual que tú has intentado definir mis límites, también quiero saber los tuyos. Entonces, si puedes esta vez responder a la pregunta con lo que realmente piensas de cuándo empieza la vida, ¿Para ti? Da igual que entres un tema rico, no hables de la religión. Piensa cuándo empieza la vida. Pero tengo que hacerlo, porque decir que tú piensas que la vida inicia al momento de la incepción es una idea que viene directamente sumida del aspecto religioso de la humanidad. No sé, no estoy de acuerdo. A mí me parece que hay... A ver, el debate filosófico donde la creencia religiosa puede ganar terreno es en la definición de persona y cuando una persona comienza a existir. Ese es el debate filosófico que puede evidentemente estar influenciado por ideas religiosas, por creencias religiosas. Nadie dice que estas creencias religiosas sean irracionales. Pero el tema de la vida humana, científicamente, es demostrable eso. La vida humana. Yo creo que ahí tiene que hacer una distinción que pese a que yo no estoy a favor de esa distinción entre la vida humana y el individuo humano. Bueno, yo creo que si hay vida humana, hay individuo humano y por ende individuo humano es una persona humana, evidentemente. Pero la discusión filosófica comienza con el tema de la persona. La persona. Definamos persona. ¿Qué es una persona? ¿Cuándo hay una persona? Ahí me parece que la pifió Yonaco Aviva. A mí me parece. Más adelante igual Yonaco Aviva es crack. Pero ahí la pifió. A ver, no realmente. A ver, ¿un espermatozoide está vivo? Dalas, dame un ejemplo de ese argumento que se haya sido formulado antes de la religión existir. Dame un solo ejemplo de eso. Repite la pregunta. Dame un solo ejemplo de ese argumento del punto del inicio de la vida siendo el momento de la incepción habiéndose utilizado antes de la religión. Si me puedes dar un ejemplo de eso. Bueno, no, pero no necesita ahí Dalas dar ese ejemplo. No necesita. Para mí no necesita. No necesita. ¿Antes de cuál de todas las religiones? Antes de que existiera la religión. Sin importar si era... No, no. La religión como... La... Seguir a una deidad y creer que existe algo sobrenatural que determina cómo va a quedar tu vida y qué va a pasar en el mundo. Esto se pudiera inclusive llamar antes las religiones abrahámicas a lo que estaban haciendo los indígenas que estaban idolatrando. De hecho, los cristianos nunca estuvieron de acuerdo en la historia. En la historia los cristianos no estuvieron de acuerdo con respecto a cuándo es que el ser concebido en el vientre materno recibía el alma por parte de Dios. Los cristianos no estuvieron de acuerdo con respecto a eso. ¿Está bien? Entonces, no me parece apropiado el planteo que está haciendo John Acuaviva acá. No, no me parece. No me parece. No, no me parece. Creo que eso es algo que lo puede determinar el comienzo de la vida humana, lo puede determinar hoy por hoy la ciencia. Otra cosa es discutir el tema de persona y que vuelvo a repetir. Yo creo que si hay vida humana, hay individuo humano. Si hay individuo humano, evidentemente hay persona humana. Pero entiendo que la discusión filosófica pasa por el concepto de persona. Al sol o al dios de la lluvia, el dios del aire, el dios de la tierra. Me refiero a religión en general. Esa idea viene directamente de su unidad de un aspecto religioso. A ver, o sea, me estás diciendo que la religión es lo que le da el concepto a la vida. ¿Eso es lo que estás diciendo? Independientemente de cuál sea. La religión y particularmente la cristiana lo que hace es afirmar que la vida humana, desde que el ser humano es, tiene valor. Tiene un valor intrínseco, infinito. Eso es lo que dice la religión humana. Que la vida humana es importante, es valiosa más allá de todo objeto, es un fin en sí mismo. No. A ver, repita. Estoy diciendo que el argumento de decir que tú crees que la vida inicia al momento de la incepción, viene directamente de una creencia religiosa. Nueve de diez personas, por no decir diez de diez porque no me gusta creer en totales, de las personas que utilizan ese argumento, que creen que ese es el caso, lo creen debido a sus creencias religiosas. Bueno, no, pero esto es un problema de... Esto es una falacia genética, me parece, la que está cometiendo John Acuaviva. Porque que una persona crea sin el dato científico que la vida desde la concepción posee valor y que hay un ser humano desde el momento de la concepción meramente por razones religiosas, no quiere decir que la razón por la cual se cree de manera generalizada, ya objetivamente hablando de que el ser humano es persona humana desde el momento de la concepción, sea meramente de razones religiosas, ¿no? En absoluto. Aún cuando todos los religiosos desconozcan el dato científico y lo crean por razones religiosas, hay razones científicas para sostener que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Ahí me parece que la pifió grande John Acuaviva. A eso me refiero. Eso no tiene por qué. De hecho, lo que tú consideras vida, el propio espermatozoide ya está vivo. Incluso antes de la fecundación ya está vivo. El óvulo por su parte está vivo, es vida. Es cierto, por un momento, si no supiésemos de antemano quién es Dallas, diríamos que está defendiendo la vida Dallas, ¿no? El espermatozoide por su parte es vida también. Un óvulo por su parte no se va a volver un humano. No, pero es que aquí estamos hablando de vida. No, estamos hablando de lo que va a terminar siendo una vida humana, independientemente de lo que tenga que pasar por detrás. Por ejemplo, a menos de que haya... ¿Pero qué dato requiere John Acuaviva para conceder el punto de que desde el momento de la concepción hay vida humana? ¿Qué dato requiere? ¿Qué es lo que él necesita? Desde el momento en el que hay un óvulo fecundado, ¿qué dato él necesita? ¿Qué razón necesita como para conceder de que hay vida humana desde ese momento? ¿Algún tipo de accidente terrible o mala? Nunca pensé que iba a decir esto, pero estoy de acuerdo con Dallas. ...nutrición o algún problema de salud en la madre. Un feto va a terminar siendo un humano. No hay más nada que hacer, simplemente hay que dejar que llegue hasta el término en el que se vuelva un humano. ¿Cuándo pasa eso? Mira a Dallas, jajaja, parece que está orando. ¿Cuándo, cuándo, cuándo el óvulo fecundado se convierte en ser humano? ¿Cuándo pasa eso? ¿En qué momento el óvulo fecundado se convierte en un ser humano? Si no es en el momento propio de la fecundación. ¿En qué momento del proceso de desarrollo del cuerpo es que ese feto va a convertirse en ser humano? ¿Cuándo? Hasta tú lo considerarías un humano y no simplemente un parásito como le llamas. No puedes decir que es lo mismo un espermatozoide, porque un espermatozoide, si tú lo dejas solo, no se va a volver un humano. Pero tiene vida. El óvulo no se va a volver un humano. Pero tiene vida. Aunque no se vaya a volver humano por sí mismo, tiene vida. Todo tiene vida. Sí, exactamente. Si tú me preguntas, ¿cómo sabes que algo tiene vida si no es por el argumento religioso? Coño, el argumento científico mismo. La espermatozoide tiene vida. No hace falta poner nada religioso por en medio. Pero igualmente, responde con la religión. Dallas. Respóndeme cuando tú consideras que eso no es abortable. ¿Cuándo no es abortable qué? Me cambiaste la pregunta. Primero me hiciste la... Está fallando yo en Acuaviva. Está fallando yo en Acuaviva. La pregunta de cuándo yo pienso que inicia la vida. Yo te dije... La vida... Sí. La vida humana. Te dije que viene basado en mis creencias religiosas. Y te dije que esa creencia... Te dije que esa creencia, la creencia de decir que la vida inicia en el momento de la incepción, es una creencia que viene sumida en la ideología, en la religión. Vale. ¿Y por qué no puedes responder? Eso no te dije. ¿Responder qué? Pues eso que te estoy preguntando, que cuando empieza la vida humana... Tengo feedback. Tengo feedback. ¿Cómo? No sé si el feedback es de mi lado o el tuyo. Da igual. Vamos a sentarnos en la discusión. Yo no estoy leyendo el chat, no estoy leyendo nada. Solo estoy discutiendo contigo. ¿Por qué? Solo hice una pregunta muy simple. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, señor? La pregunta es, ¿cuándo eso te parece que no es justo abortarlo? Te acabo de decir... Mira, yo tendría que hacer un estudio únicamente sobre el uso de la píldora del día después, que no lo he hecho. Así que actualmente no estoy dispuesto a dar una opinión totalmente verídica sobre lo que es el uso de la píldora del día después. Pero lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir, es que no hay ninguna forma en la que tú puedas decir que es lo mismo que abortar a un feto de cuatro semanas. De la misma forma que esto lo admites... Muy flojo, John Aguaviva. Muy flojo. Y esto lo admites tú, Dalas. No es lo mismo abortar a un feto de cuatro semanas que abortar a un feto de ocho meses, a un bebé de ocho meses. No es lo mismo. No, no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la razón por la que no es lo mismo? A ver... ¿Qué? Pero es que no me estás respondiendo a la pregunta y la... Es cierto lo que dice Dalas. John Aguaviva no le está respondiendo a la pregunta, lo está esquivando. Dalas va ganando hasta el momento. La pregunta es, ¿cuándo empieza lo que es la vida humana para ti? Dalas, te lo he dicho diez veces al momento de la incepción, Dalas. No dijo eso. Santi, increíblemente y aunque no lo creas, el Dalas que estás viendo no es el mismo de ahora. Aunque no comparto sus ideas en ese momento de su vida, por lo menos el Dalas del pasado usaba la cabeza. Ahora él no lo hace, créeme. Puede ser, puede ser que haya cambiado, pero este Dalas parece más racional. Este es un Dalas en el multiverso de la locura, ¿no? Es un Dalas, el Defender Dalas. Este es el Defender Dalas. Bueno, pará, 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 porque acá acaba de decir una tontería John Aguaviva. Todo bien, con John lo rebanco, pero acá dijo una tontería. Presten atención. Dalas, te lo he dicho diez veces al momento de la incepción, Dalas. No dijo en ningún momento eso. Al momento de la incepción no dijo en ningún momento eso. En ningún momento lo dijo. Si antes has dicho que no estabas de acuerdo con eso. Este no estoy hablando desde el punto de vista religioso, porque no quiero meter religión en un debate de aborto. A eso me refiero. Ojo, capaz que lo dijo, pará, pará, vieron que yo fui adelantando unos puntos de una discusión personal que tuvieron. Capaz que lo dijo en ese momento, no lo sé. Yo fui adelantando, en eso vieron que se mostraban los mensajes y demás. Capaz que él lo dijo en ese momento, no lo sé. No, no lo sé. Puede ser que lo haya dicho en ese momento, no lo sé. Me refiero, por eso es que no te quería responder, porque yo no quiero que este debate se base en mis ideales religiosos. Yo estoy hablando de lo que es, yo estoy hablando de lo que es, de lo que está basado en la ciencia. Lo que está basado en lo que nosotros ya sabemos de cómo se llega a formar un humano. Y en base a eso yo te digo que yo no sé suficiente sobre cómo se utiliza y sobre cómo funciona la píldora de día después para darte una afirmación objetiva en eso. Has dicho esa afirmación de que el momento es la concepción y no has tenido que meter nada religioso por en medio. No entiendo. Dalas, Dalas, eso es porque tú crees que esa idea, es decir, que la vida inicia al momento de la incepción, es algo que no tiene nada que ver con religión. Y yo creo que tiene mucho que ver con religión. Yo creo que esa idea viene directamente salida de ideas religiosas. Así que por eso es que a mi parecer eso es involucrar la religión. Ok, ok. Te he equivocado. Te he equivocado, John Aguavio. Te he equivocado. Para mí acá, acá lo que se... Acá hay una gran... Me parece que John tendría que explicarlo mejor. Capaz que estoy haciendo una errónea lectura del pensamiento de John. Capaz que estoy haciendo una errónea lectura del pensamiento de John. Pero la creencia religiosa, lo que se discutía entre los religiosos era cuándo el feto obtenía el alma. Y que básicamente el alma racional es lo que lo hace ser humano al ser humano. Entonces la gran discusión es, bueno, cuándo es que el feto obtiene el alma racional. Porque solamente a partir de que Dios otorga el alma racional es que el feto se convierte en ser humano. Esa discusión es una discusión religiosa. Pero hoy por hoy no hace falta apelar a eso. No hace falta apelar a ese planteo. Hoy por hoy, ya sea por medio de la ciencia o la filosofía, o se puede plantear un argumento que relacione el dato científico con lo filosófico, de tal forma que si hay vida humana en el momento de la concepción, la pregunta es, ¿por qué esta vida humana no debe ser considerada como persona humana? En definitiva, la persona humana era, en términos religiosos, o al menos en el tiempo en el que se debatía, la persona humana recién comenzaba a ser desde el momento en el que Dios otorgaba el alma racional. Pero ahora ya no se necesita hacer este tipo de planteo. Porque la postura religiosa está de acuerdo con el dato científico y con el planteo filosófico. Y es que si hay vida humana, hay individuo humano. Si hay individuo humano, hay persona humana. ¿Se entiende? No sé, no hace falta apelar al planteo religioso. Ahí me parece que la pifió mal. No sé, capaz que estoy haciendo una mala lectura del pensamiento de John. Capaz. Capaz que hay alguna otra razón que yo no la conozco. Del por qué es que plantea lo que plantea o por qué asumió la postura que asume. Pero desde mi humilde punto de vista, me parece que acá la pifió mal. Ok. Básicamente me has confundido porque primero has dicho la Incepción. Luego has dicho que no, que te has confundido porque estás mirando no sé qué en España. Y luego digo que sí. Vamos a pasar a otro tema, entonces. Podemos decir que tú la vida empieza en la momento de la Incepción. Yo quiero tener un debate que se base únicamente en lo que es actualmente ley y en lo que es actualmente comprobable por la ciencia. Ajá. ¿Ok? Ok. Ok. Vale. ¿Qué estábamos hablando de esto? Que querías debatir lo de abortar o no a las 3 y 8 semanas. Que es la mayoría de los abortos. ¿Sabes por qué ocurre la mayoría de veces a este tiempo de semanas? Una de las cosas que debemos recordar es que está mal abortar por el valor de la vida humana. Esa postura filosófica es necesaria para empezar al menos el debate y la defensa en contra del aborto. Porque si el ser humano no posee valor y dignidad, el aborto no es algo que esté mal. En absoluto. El aborto está mal porque el ser humano es digno. Porque en esa dignidad posee derechos. Entonces, esto del valor de la vida humana es fundamental dejarlo en claro desde el comienzo de cualquier intervención. Dado que sin ello ya no tiene ningún tipo de sentido debatir. Es la opinión tuya contra la mía y ya está. Y nosotros nos convertimos en simplemente seres animados. Un conjunto de células que, bueno, nada, se intentan relacionar ya ni siquiera mediante un libro albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, la clave es eso, ¿no? El valor de la vida humana. Dímelo tú, ¿por qué crees que ocurre? Bien. Ocurre básicamente porque... El tema del debate, como dice Norberto, el tema del debate es un debate de términos morales que utiliza el dato científico para justificar su postura. Pero el tema del debate, el debate del aborto es un debate moral. Aquellos que por lo general quieren correr del campo filosófico el debate es porque saben que en ese campo pierden. El debate del aborto es un debate moral. Que utiliza el dato científico para justificar su postura moral. ¿Se entiende? Cuando hay un fallo, de lo que sea, muchas veces no se nota. Ocurre veces que puede fallar la epílula anticonceptiva, ocurre veces que puede fallar por algún motivo en algún momento de las relaciones sexuales. Puede fallar algún concreto. Sea problema el método anticonceptivo, sea problema de las personas. Los preservativos solo son 90% efectivos, claro, claro. ¿Cómo, cómo? Que los preservativos solo son 90% efectivos. ¿A ti nunca se te ahorita un condón? Sí, se me ha roto. Por eso te estoy dando la razón. Los preservativos son solo efectivos en el 90%. Vale, vale. No entendía muy bien lo que estabas diciendo. Ok, ok. Entonces, básicamente el embarazo, muchas veces, ni siquiera saben que están embarazadas. ¿Y por qué las tres semanas? Pues básicamente por el ciclo menstrual. Termina el ciclo menstrual, no viene la regla. Uy, ¿qué está pasando? Hay chicas a las que no les ven la regla durante mucho tiempo. Entonces pueden pasar un mes y pasan ese ciclo menstrual a que hasta que el otro ya dicen, aquí pasa algo. Por eso ocurre la mayoría de abortos durante esas semanas. Ya te lo explico. ¿Te das cuenta lo que existe aquí? ¿Te das cuenta lo que existe? Dime. Tú aplicaste lo que es el hecho de que se hagan esos abortos en ese plazo de tiempo. Y le diste, y le diste un inicio. Le diste una razón causal que tú no puedes determinar. Pero que yo sí tengo evidencia para contrarrestar. Tú dijiste que muchos de esos abortos, y aquí te pregunto. ¿Qué porcentaje crees tú de las personas que terminan abortando lo hacen porque su preservativo falló, Dalas? No tengo ni idea, no me atrevo a decir cifras. Porque inventar el porcentaje es un poco ridículo. Ok, yo no tengo que inventar los porcentajes porque ya se han hecho estadísticas, se han hecho estudios de esto en Estados Unidos. Según Planned Parenthood, que sacó estas estadísticas en el 2015, más del 90%, más del 90% de las mujeres que abortaron en el 2014, lo hicieron, según ellas mismas, según su razón, en Planned Parenthood. Planned Parenthood es un instituto izquierdista, ¿ok? Sí, Planned Parenthood, sí. Sí, según su explicación de por qué lo hicieron, fue debido a que no les era conveniente tener el bebé. No que su preservativo falló, tampoco que fue violación o insectos, que eso es menos del 1%. Fue debido a que no les era conveniente, fue debido a que no tenían... Acá se empieza a dar vuelta al debate, te das cuenta que acá, ahora sí, se empieza a dar vuelta al debate. A que no tenían dinero, a que no tenían cómo apoyarlo, a que eran muy jóvenes, a que iban a tener que ir a la universidad, a cualquier razón que tenga que ver con la vida y con el estatus socioeconómico de esa mujer. Pero es que me estás hablando de dos cosas aquí. Uno es el motivo por qué se quedó embarazada y el motivo por qué están abortando. No, no, no. Es que tú afirmaste que se debía, en gran parte, o por lo menos así hiciste parecer, a que los preservativos no funcionaron. No, no, no. He dicho en género. Bueno, pero también acá uno podría decir que... Bueno, pero no hay estadística. Iba a mandarle fruta. Iba a mandarle fruta. Porque tranquilamente ese 90% o más de mujeres que acudían a Planned Parenthood para realizarse un aborto, puede ser de que no estaban preparadas para ser madres, por así decirlo, ¿no? El típico relato. Pero se encontraron con la sorpresa de que quedaron embarazadas porque se rompió el preservativo. ¿No? Pero bueno, nada. Tenemos la estadística, el número de eso. Tenemos forma de corroborar que esta hipótesis es correcta y no. Entonces mandarle fruta. Sí, lo confieso. En general, le he dicho en general que muchas cosas pueden fallar y que cuando te das cuenta que estás embarazada no es en el acto, no es al momento. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Ok, Dallas. Claro, ¿cómo te vas a dar cuenta de que te embarazaste en el momento? Bueno, depende. Hay veces que, por ejemplo, si se te ha roto el condón y te das cuenta después, sabes que te embarazaste en el momento, así que vas a por la pilda el día después. Pero si no... No, eso tampoco necesariamente significa que vas a quedar embarazada. Me estás recordando la película de San Mótero. Pero al menos si la viste. Al menos tomamos precauciones. Ok, ok, mira. Sí, claro. Si eres una persona responsable, yo esperaría que tomas las precauciones. Pero te das cuenta de que es mucho más efectivo hablar sobre lo que es la gran mayoría de los casos y las razones por las que la gran mayoría de los abortos se llevan a cabo que hablar de lo que es un porcentaje marginal. De la misma forma que a mí me parece que tú no has hecho esto todavía. No sé si lo pretendías hacer, pero no lo has hecho. Me parece algo un poco deshonesto cuando personas que están de acuerdo con el aborto, sin importar las condiciones, sin importar por qué se esté dando ese aborto, están simplemente de acuerdo con el aborto, ponen la muletilla de decir, ¿tú estás de acuerdo con el aborto si la mujer fue violada o fue víctima de incesto? Me imagino que no, vaya. No, claro. Yo no estoy de acuerdo con que se obligue a la mujer a tener que llevar a cabo una vida que si bien sigue siendo una vida humana, pero a mí me parece que es algo dantesco. Que una mujer sea violada y después la obliguen a dar a luz al hijo del violador. Eso es algo que personalmente... Menos mal, porque hay gente que no está a favor. No, no, claro. Hay personas que dicen, no, que... Yo no estoy a favor de eso. A ver, las creencias religiosas nuevamente. Acá me parece... Evidentemente, sin la creencia religiosa no podemos hablar de dignidad humana. La dignidad humana es un concepto que se desprende de la creencia religiosa, particularmente la del cristianismo, ¿no? Donde el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por ende, adquiere este valor, el ser humano, ¿no? Adquiere este valor y por su valor, por su dignidad, adquiere derechos y entre ellos está el derecho a la vida, ¿no? Entonces, eso podría llegar a ser el único punto donde la creencia religiosa puede llegar a meterse. Hablando con alguien sobre infanticidios me dijo, no estoy a favor en absoluto, pero al menos esos bebés están en un lugar mejor y no en un mundo donde no los quieren. Y la calidad de vida sería probablemente muy mala, ¿qué opinas, Santi? ¿Debemos pensar así? No, no, no creo que sea un buen planteo eso, Gali Galleta. O sea, primero, que es preferible matar personas que pueden llegar a estar condenadas a un destino de pobreza, por dar un ejemplo. No me parece un argumento que aquellas personas que están destinadas a, no sé, a nacer en una familia y casa disfuncional y cosas por el estilo, deberíamos de matarlas para evitarles ese sufrimiento. Por otro lado, acá hay un tema que ya sí es teológico y tiene que ver con el destino del alma de los niños, ¿no? Tiene que ver con el destino del alma de los niños. ¿A dónde va el niño? Va al cielo, va al infierno, va a un tercer lugar que no se sabe muy bien qué es, una especie de limbo. ¿Qué es lo que pasa con el alma del niño no nacido, asesinado? Bueno, eso es un planteo que dependiendo de la postura teológica que vos asumas vas a poder dar una respuesta o no, o no. Bíblicamente parece no haber una respuesta a ello. Nosotros, nosotros como cristianos, sabiendo o conociendo mediante la revelación especial la escritura, creemos que Dios al ser bueno, misericordioso, compasivo, en estas circunstancias Dios no enviaría un niño al infierno, ¿está bien? Pese a que, pese a que todo ser humano desde el momento en el que comienza a existir, por causa de la doctrina o lo que dice la doctrina del pecado original, es que nacemos condenados, nacemos culpables delante de Dios y merecemos una condenación. Eso lo dicen católicos y protestantes. Entonces, como nosotros nacemos culpables, destinados a ser condenados, eso es lo que merecemos, la condena por parte de Dios, la pregunta es, pese a que no es romántico esto, ¿no? Porque nosotros decimos, pero qué tierno el niño, qué inocente y demás, porque evidentemente eso es lo que le produce, o sea, mediante la información que llega por medio de nuestros sentidos, al ver al niño jugando, simpático y demás, nosotros decimos, pero este niño, ¿cómo puede llegar a ser condenado si es inocente? ¿Está bien? Pero si somos fríos, si somos fríos a la hora de pensar nuestra teología, según la doctrina del pecado original, todo ser humano, desde el momento en que empieza a existir, recibe por herencia la culpa y la condena. Entonces, ¿qué pasa cuando estos niños mueren? Bueno, nosotros creemos que, por dado, o al menos una parte de nosotros, como cristianos, podemos llegar a creer que Dios, al ser omnibenevolente, amoroso, desear nuestro bien, etcétera, etcétera, Dios puede actuar bondadosamente con esas almas. ¿Tenés forma de demostrarlo bíblicamente? No. No hay forma de demostrarlo bíblicamente. Es la esperanza simplemente en que Dios, al ser un ser bondadoso, misericordioso, compasivo y amoroso, puede actuar de esa manera. No condenando esas almas de los niños. ¿Pero tenés forma de demostrarlo bíblicamente? No. No, no tenés forma de demostrarlo bíblicamente. Entonces, todo depende de la postura teológica que vos asumas. Evidentemente van a haber personas que dicen sí, pero desde mi humilde punto de vista creo que son las menos. Las menos van a decir que sí, el niño se merece el cielo. Yo sé de qué es atractiva esa idea. Yo sé que es romántica, que a todos nos encanta esa idea. Evidentemente a todos nos encanta esa idea. Pero a la hora de demostrarlo bíblicamente, teológicamente, a esa postura, es un poco difícil. Es un poco difícil. Sin decir que es imposible, ¿no? Yo soy de los que cree que Dios... O yo soy de los que está esperanzado en que Dios actúa favorablemente, ¿no? Sí, más que nada lo dijo porque tiene esa esperanza. Pero estuvo medio raro su comentario y me causó conflicto, jeje. El pastor Miguel Núñez responde esa pregunta. Te paso el link. Dale, pásamelo. Pásamelo a ver qué es lo que dice el pastor Miguel Núñez. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, esto al menos es un problema teológico. ¿Se entiende? Esto al menos es un problema teológico. No sé cómo llegamos a este punto. Tengo que ser honesto. No sé cómo llegamos hasta este punto. Pero vuelvo a repetir. ¿Tengo forma de demostrar que esta postura de que Dios va a actuar bondadosamente con las almas de los niños no nacidos es correcta? ¿Tengo forma de demostrarlo? No. No tengo forma de demostrarlo. ¿Crees en eso? Sí. Tengo la esperanza de que así es. Dice Tommy, la condenación viene del pecado cuando hay conciencia. No, en absoluto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña un pecado original. La Biblia enseña un pecado original. ¿Qué hay de Mateo las 19 y 14? Vamos a ese texto. Me gustó por donde encaramos esto. Me gustó. Vamos a leer el texto que nos manda Jonah. ¿Dónde está la Biblia? Acá está. Vamos a transicionar. Dice Mateo, capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si yo no me equivoco, déjenme chequear esto. Déjenme chequear esto. Bueno, perdí el texto Estaba buscando un texto No me acuerdo dónde está ese texto Hay un texto que se refiere a que Para explicar este punto Hay un texto que se refiere que Jesús cuando dice de los tales Es el reino de los cielos No está diciendo que Los niños tienen el derecho de acceder al cielo Jesús no está diciendo eso Jesús lo que le está diciendo A sus discípulos es que De los que son como los niños De los que son como los niños Es el reino de los cielos De los que son como niños Es el reino de los cielos No recuerdo dónde está ese texto Ahora después lo voy a buscar Evidentemente no venía preparado para esto De los que son como niños Es el reino de los cielos ¿Por qué? Porque el niño El niño Era en la sociedad judía De aquel entonces El menospreciado El niño era simplemente Un número Nada más Era un ciudadano De segundo orden Por así llamarlo Pero los niños Tienen ciertas características Como niños Que se requiere Que el adulto las tenga Para entrar en la fe Por dar un ejemplo La capacidad de asombro Por dar un ejemplo El corazón puro Con el que reciben ciertas ideas Por dar un ejemplo La capacidad de poder Responder en obediencia a Etcétera, etcétera, etcétera Los niños tienen ciertas características Que son aquellas que se esperan En los adultos A la hora de abrazar la fe cristiana Si me dan unos minutos Voy a buscar los textos Y se los muestro Pero no necesariamente Este texto está queriendo decir Que el derecho de los niños Es el cielo ¿Se entiende? No, porque choca Con una doctrina Cristiana histórica Sostenida por católicos Y protestantes Sostenida por católicos Y protestantes Que es la del pecado Dios te bendiga Dios te bendiga Solo paso por aquí Solo paso por aquí Para desearte un feliz viernes Y preguntar ¿Qué opinas de que ciertas iglesias Piden unas capacitaciones Barra estudios previos Para dejar bautizar A los nuevos creyentes ¿Es algo bíblico O más que todo tradición? Eso de estudios previos Viene en parte Para que la persona sepa Todo lo que significa Bautizarse ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No sé por qué sale así doble No entendí por qué sale así doble ¿Dónde está esa pregunta? Hola Santi Solo paso Acá está Gracias Junior Por la suscripción Gracias Juno Por la suscripción Dice Hola Santi Dios te bendiga Solo paso por aquí Para desearte un feliz viernes Y preguntar ¿Qué opinas de que ciertas iglesias Piden unas capacitaciones Estudios previos Para dejar bautizar A los nuevos creyentes? Estoy terriblemente de acuerdo ¿Es algo bíblico O más que todo Tradición? Para mí Eso Estudios previos Viene en parte De la persona Sepa Bautizarse Sí, sí Estoy completamente de acuerdo Junior Estoy completamente De acuerdo O sea Históricamente los cristianos Siempre actuaron de esta manera No te tenés que recibir En doctor en teología Para ser bautizado Pero sí tenés que pasar Por una formación Una capacitación En donde vos te informes Adquieras el conocimiento adecuado Para saber de qué se trata La fe cristiana Para luego vos poder Entrar en ella Por medio del bautismo El bautismo es un rito de iniciación Entonces Necesitas capacitarte Evidentemente sí No es simplemente el hecho De creer de manera abstracta Sino también es de informarte Acerca de qué se trata esta fe Porque por dar un ejemplo Una persona Con fe en su corazón En una reunión Puede decir Quiero recibir a Cristo Como mi Señor y Salvador Ahora Después de bautizarse Porque inmediatamente Lo bautizan Después Se amanece Con que por dar un ejemplo Dios es una trinidad Y dice Pero yo no creo en eso Y ahí ya estamos en el horno Porque ya O sea La persona Se bautizó Sin haber aceptado Doctrinas fundamentales De la fe cristiana Estoy usando el ejemplo De la trinidad Como podría usar cualquier otro Se requiere justamente eso ¿Dónde está el video de ¿Me lo pasaste el video de De El pastor El pastor Miguel Núñez ¿Me lo pasaste? Acá está Acá está el texto Acá está el texto De cierto De cierto Os digo que si no Os volvéis Y os hacéis Como niños No entraréis No entraréis En el reino De los cielos ¿Se entiende? O sea El niño Es utilizado Como un ejemplo Simplemente No porque el niño Tenga el derecho De entrar al reino De los cielos No es que el niño Tiene derecho De entrar al reino De los cielos Si no simplemente El niño Con su manera De actuar Y de vivir Viene a representar Una especie De ejemplo A seguir Para la actitud Que deben de tener Los cristianos Delante de Dios ¿No? Es eso A lo que se refiere Jesús Porque La historia cristiana No se ha considerado O sea Siempre se ha sostenido La doctrina Del pecado original ¿No? Y cuando se habla De pecado original Y reitero Porque pecado original A algunos cristianos Evangélicos Les puede sonar Como algo muy Católico romano ¿No? Pero no Los protestantes También lo sostienen Los protestantes También sostienen El pecado original Hay partes Del protestantismo De ciertas Comunidades evangélicas Que no sostienen esto Y que bueno Ahí es en donde Se abre el debate ¿No? Entre al menos evangélicos Pero O sea La gran mayoría De cristianos Sostiene esto Lo sostienen Los ortodoxos Los sostienen Los católicos romanos Los sostienen Muchos de los protestantes Los reformados En sí Los sostienen Esto parece Ser claramente Una doctrina Bíblica ¿No? ¿Me mandaste El video De Miguel Núñez? No lo vi Lo perdí La crucifixión No redime El supuesto Pecado original Claro que sí Pero para Pero 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 O sea No es que todo el mundo Queda redimido Del pecado original En absoluto Es aquel que entra A la fe cristiana El que está redimido Del pecado original A ver Gali Galleta Que es lo que A ver Que pasa con los niños Abortados Ah acá está A ver Me interesa Este video No lo vi A ver que es lo que dice El pastor Miguel Núñez A ver Esta es una pregunta sensible Y es una pregunta Sumamente difícil De responder La realidad ¿Ven? Ya arrancó Yo no sé Qué es lo que va a decir Nunca vi este video No sé cuál es la postura De Miguel Núñez Pero dice Es una pregunta difícil De responder Al menos lo que quiero Señalarte Es esto Hay veces que nosotros Damos por sentado No Es un planteo Realmente difícil Es difícil de responder Vos podés tener tu postura Evidentemente Uno puede justificar Su postura Pero Aquel que realmente Haya reflexionado Sobre Sobre este tema Va a decir Lo que dice El pastor Miguel Núñez Es una pregunta Difícil de responder Es que la mayoría De los teólogos Entienden Que los niños Que son abortados O niños que mueran A una edad muy joven Que ellos van al cielo Porque murieron Antes de alcanzar La edad De responsabilidad Personal Yo no tengo Esa opinión Respeto la opinión De algunos de esos teólogos A quienes Admiro Pero yo creo Que la palabra Es clara para mí En Efesios 1 Que la elección De una persona A salvación Ocurre desde antes De la fundación Del mundo Ok, bueno Acá Miguel Núñez La justificación Que va a tener Para sostener su postura Es el calvinismo O sea La predestinación Evidentemente Hay una predestinación La forma de explicar Dicha predestinación Es donde difieren Varias corrientes cristianas Hay una predestinación Hay una predestinación Lo sostienen La mayor parte De las corrientes cristianas Sumado a los católicos romanos Los ortodoxos Los protestantes Y demás Hay una predestinación El tema es Bueno Darle explicación A esa A esa A esa Predestinación Y ahondar un poquito Más en el tema Ahí es donde Empiezan a diferenciarse Pero bueno A mi me parece Que el punto clave Es reconocer Que es un tema Difícil de abordar Este Y se oscura Desde antes De la fundación Del mundo La salvación O no De esa persona No tiene nada Que ver Con la edad A la que esa persona Muere Bueno Pero si se fijan Más allá de que La postura Que él está sosteniendo Es la postura Calvinista Más allá de eso Más allá de eso Él dice Bueno Entonces Lo que está diciendo Es que hay niños Que pueden no Ser salvos Y cuál es la razón Por la que serían condenados Si ellos no cometieron Ningún pecado personal Es el pecado original ¿Se entiende? Entonces Más allá de que La postura de él Es distinta a la mía En temas de pecado original Es exactamente lo mismo Sino que Dios Soberanamente Y por razones Que nosotros No hemos conocido En una eternidad Anterior Pero con conocimiento De toda la historia Del hombre Ha hecho una elección Para salvación De esa persona No importa Si muere a la edad De 5 años O si muere a la edad De 40 años Y esa es la razón Por la que yo creo Que en realidad Solamente Dios Conoce Cuál es el destino Final de esos niños Que han muerto De esa manera O en ese estadio Bueno Que se yo Bueno Acá el tema Volvemos Más allá de la explicación Que vos le des al caso Acá evidentemente Hay otro problema Tras fondo Que es el tema Del pecado original El tema del pecado original Es el tema Tras fondo ¿Se entiende? El tema del pecado original Es el tema tras fondo Hay que darle una explicación A ese caso Entonces Nada Es un tema Es un tema difícil De abordar Pero es difícil Por Nuestros deseos Y esperanza personal ¿No? Porque emocionalmente Choca la idea De que Puede existir La posibilidad De que un niño Sea condenado Eso choca Con nuestras emociones Con nuestra esperanza Choca con eso Realmente Y evidentemente Tal y como la idea Propia del infierno No es agradable Ni para el más fiel De los cristianos Esta idea Choca emocionalmente ¿No? Pero también Hay que ser honesto Y decir Che loco La verdad es que Es muy 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 difícil Sostener una postura Al respecto Que proporcione Una solución Al tema Del pecado original Sin haber Al menos Pasado por el bautismo ¿Se entiende? Es ahí en donde Se desprende El tema Del paidobautismo El bautismo De niños ¿Por qué es que Se lleva a cabo El paidobautismo? Bautismo de niños Esto es una práctica Católica No, no, no Confesiones protestantes También llevan a cabo El paidobautismo Recién Con los anabaptistas Es que Esto comienza a cambiar Y nosotros Culturalmente Recibimos la tradición Anabaptista Por lo general Por eso es que Vemos Que en la mayor parte De las iglesias evangélicas Son los adultos Los que se bañan Iba a decir Los que Los que se bautizan Pero las confesiones Protestantes Más antiguas Sostienen el paidobautismo Y el paidobautismo Es Proporcionado Al niño Para Para Quitar el pecado Original El paidobautismo Lo que hace Es limpiar Al niño Del pecado Original Y lo incluye A las filas Del cristianismo ¿Se entiende? Por eso es que Después se toma La comunión Y eso ¿No? ¿Pero por qué? Porque ya ahí Ya es un acto De la voluntad De la conciencia Sabiendo Cuál es el tipo De fe Que Que desea Abrazar El individuo ¿No? El bautismo Viene A Hacer O a reemplazar En el cristianismo Histórico El paidobautismo El bautismo De niño Viene a reemplazar La circuncisión Santi Romanos 9 5 Dice con respecto A Jacob y Esau Que antes de su nacimiento A Jacob Dios Amoya Esau Lo aborreció Antes de que hagan Algo malo o bueno Claro Lo que te indica la Biblia Es que ya desde el momento De concepción Desde el momento En que el ser humano Es ser humano Nace condenado Y Dios tiene misericordia Con algunas personas Pese a que Dios desea Que todos sean salvos Dios desea Que todos sean salvos La misericordia de Dios Se aplica A algunas personas Que son aquellas Que abrazan la fe En Cristo Jesús Y hay otros casos Donde se pueden llegar A discutir Cómo podría llegar A ser el proceder De Dios Ante determinadas circunstancias Por dar un ejemplo Los niños no nacidos Por dar un ejemplo Las personas Que nunca oyeron El evangelio Esos temas son un poco Más complejos De tratar Pero evidentemente Son temas que necesitamos Al menos pensarlos Y si se puede Tomar una postura Al respecto Pero uno tiene que ser honesto Y decir Mira la verdad es que Como yo Yo tengo la esperanza Realmente que Conociendo cuál es El carácter de Dios Dios Provea una solución Que desconozco Al presente Para el caso De los niños no nacidos Yo tengo la esperanza Y creo que mi esperanza Está justificada Ahora si vos me pedís Una defensa bíblica O teológica De este punto Y se me va a ser Muy 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 difícil Hacerla Tengo que ser honesto ¿Se entendió entonces? Vamos a ¿Seguimos entonces? ¿Seguimos? ¿O lo dejamos acá? Bueno vamos a dejar acá El tema del debate de Dallas Con John Acuaviva Me parece que En algún otro momento Si ustedes quieren Podemos continuar este debate Que me parece interesante Hasta el momento La verdad que John Acuaviva No me dejó mucho que desear Tengo que ser honesto Santi lee esto Si creemos en la predestinación ¿Qué pasa con los niños Que mueren al nacer? Lee esto ¿Dijiste? Santi lee esto Ok 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 A ver Gal y Galleta Está full Gal y Galleta Con esto Si creemos en la predestinación ¿Qué pasa con los niños? Bueno pero Esto es Ese artículo que me mandás Es justamente lo mismo Que dice en el video Simplemente puede estar Ampliado ¿No? Pero es exactamente lo mismo Que dice en el video Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo No Después En el debate Después John Acuaviva Toma las riendas del debate Trapea el piso con Dallas Pero Pero esta primera parte La verdad que Flojito estuvo el John Bueno Recuerden una cosa muchachos Recuerden que En minutos No en minutos no A las 2 de la tarde Son las 12 y 20 Del mediodía 2 de la tarde Horario Argentina Presten atención El link que estoy posteando 2 de la tarde Horario Argentina Se estrena El nuevo video De la serie Argumentos en favor De la existencia de Dios En esta oportunidad Va a ser El argumento De la aplicabilidad De las matemáticas Aplicabilidad De las matemáticas Te voy a Te voy a mostrar ahí Un Un mini teaser Fíjate Fíjate Que la verdad que El El editor se zarpó En el año 2021 Se realizó un descubrimiento Que había sido predicho Por Einstein Hace más de 100 años Básicamente Einstein A través de sus Ecuaciones matemáticas Predijo Que cuando se pudiese observar Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Soy todo amor Pero también es justo Es un poco complicado Solo aferrarse A su misericordia Y no a su justicia También es omnisciente Entonces bueno No quiero seguir el tema Pero bueno Con esto termino Es cierto Es cierto Estoy completamente de acuerdo Con ese comentario Uno a veces A veces evidentemente Por cuestiones emocionales Se 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 anida En la misericordia De Dios ¿No? Y desea que Dios Actúe de esa manera Y es una cuestión Quizás de esperanza Simplemente De deseo personal Pero evidentemente Repito Por causa de ello De la justicia De Dios De su carácter justo Se necesita Ya pude explicarme El bien objetivo Ya pude explicarme El bien objetivo No entendí Jader No entendía A qué te referís O sea ¿Seguís siendo En términos morales Subjetivo O ahora Considerás de que La moral es objetiva A qué te referís Jader ¿Hay algún ejemplo De un bautismo A un niño Que al menos Haga entender Que sea necesario? ¿Qué pasaje bíblico Se utiliza Para justificar El bautismo infantil? Bueno En el bautismo infantil En la Biblia Parece aparecer Si yo no me equivoco En dos o tres oportunidades Pero no es claro No es explícito No es que se menciona Que los niños Fueron bautizados ¿Está bien? No de esa manera Ahora considero Que es objetiva Vamos Jader Vas por el buen camino Amigo Vas por el buen camino Por dar un ejemplo ¿Se acuerdan El caso De El carcelero De Filipos Cuando Pablo Y Silas Estaban Estaban En una cárcel Y empiezan a cantar Himnos a Dios Ocurre un terremoto Se abre La cárcel El carcelero Cae a los pies De Pablo Y dice Que se bautiza Él y toda su casa Él y toda su casa Evidentemente Ese toda su casa Apela O incluye A los niños Cuando Cornelio Se bautiza En Hechos capítulo 10 Por medio De Pedro Dice que Cornelio Y toda su casa También se bautizaron Ese toda su casa Incluye niños Evidentemente Incluye niños Pero Si vos estás buscando El pasaje Que dice Se bautizaron niños No lo vas a encontrar No, no lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Pero bueno Nada Cuando Cuando empezás A explorar La historia De la iglesia Si yo no me equivoco Me puedo equivocar A partir del siglo 3 Doscientos y monedas Ya se menciona El bautismo De los niños Que se llevaba a cabo En las iglesias ¿No? Porque Para la iglesia Para el cristianismo El bautismo De los niños Viene a reemplazar Lo que era La circuncisión La circuncisión Se llevaba a cabo Al octavo día Y por medio De la circuncisión Vos serás Ciudadano israelita Lo mismo pasa Con el bautismo Por medio del bautismo Los padres Meten A sus hijos A la fe cristiana Y por medio Del bautismo Se proporciona Una solución Al problema Del pecado original Se borra El pecado original Por el bautismo Ahora Evidentemente El niño Cuando crezca Tiene que dar Ese paso de fe Por medio de la voluntad Y abrazar La fe en Cristo En Jesús Evidentemente Lo tiene que hacer Pero Eso que Lo 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 mete Dentro de la familia De la fe Es el bautismo Como en el antiguo testamento Era el La circuncisión No 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 es No es Ese Pasaje Jospino A la luz De otros pasajes No es Claro Recordar que La Pero Se está Especulando Porque No especifica Que hay niños No 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 especifica Es cierto Vuelvo Vuelvo a repetir Si vos estás esperando El pasaje que diga Niños No lo vas a encontrar En la biblia En la biblia No lo vas a encontrar Pero Cuando se habla De toda la casa Incluye niños Evidentemente O sea Era el lenguaje Del mundo antiguo Cuando se habla De toda la casa Se incluye niños Por otro lado Por otro lado No tiene nada de malo Esto de De hacerlo Con niños Dado que En el antiguo Israel Se circuncidaban A los niños O sea El niño No tenía que Llegar a la estatura De madura Llegar a A una edad Madura Para decir Si deseaba Ser Parte del pueblo Del pacto O no El niño No 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 determinaba Eso Recuerden De que La circuncisión Recuerden Que la circuncisión Es Incluir Los padres Incluyen A su bebé Recién nacido Al pacto De Dios Del Dios De Israel El que estaba Circuncidado Estaba dentro Del pacto En el antiguo Testamento No se pide Que la persona El individuo Llegue a ser Una persona Madura Que tome Su decisión De si quiere O no Estar dentro Del pacto De Dios Con Israel Los padres Lo meten Y después Dependiendo De cómo va a ser Su vida En términos morales Si obedece O no obedece Las leyes De Dios Y demás Dios Determinará Cuál es su destino El destino De su alma Condenará eso Dios Lo mismo pasa Con los cristianos Y el bautismo ¿Se entiende? Pero como podemos Basar una doctrina Basada en mera Especulación O hay más pasajes Ojo No busco Controversia Ni nada Por el estilo Solo busco Entender Y aprender No 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 Está Está bien El tema Es que La especulación A ver Yo no sé Hasta qué punto Primero es Especulación Primero es eso ¿No? Pero tú y yo Sabemos que El rito De la circuncisión Era un tema Cívico Más que espiritual Y el bautismo Es algo espiritual Para testificar O decirle al mundo Che Yo voy por Cristo No Yo no estoy de acuerdo Con eso No estoy de acuerdo Con eso No era un tema Meramente cívico No No estoy para nada De acuerdo con eso No era un tema Meramente cívico Recordemos de que En el mundo antiguo No existía lo cívico Por un lado Y lo religioso Por el otro Evidentemente Lo cívico Encontraba su razón De ser en lo religioso Entonces La circuncisión La circuncisión Es un tema De tu relación Con Dios Si permaneces O no En el pacto Que Dios estableció Con los descendientes De Abraham Eso es algo De fe Eso son convicciones Religiosas Tiene que ver La circuncisión Está estrechamente Relacionada Vinculada Con el pacto De Dios Con Abraham Y su descendencia No es un tema Cívico Es un tema De fe De religión Lo mismo Pasa con el bautismo Entonces Respondiendo a la pregunta De Sean En el caso Del bautismo En el caso Del bautismo Tenemos Este planteo El de la casa El de la casa Eso no es mera especulación No creo que sea mera especulación Pese a que quisiéramos Que dijera el texto Que sea más específico Y dijeran también los niños Evidentemente No lo dice Pero tampoco es especulación ¿Está bien? Es como por dar un ejemplo Si el El credo de 1 Corintios Capítulo 3 Versículo 1 Corintios Capítulo 15 Versículos 3 al 5 No dice Que la tumba Estaba vacía Ese texto No dice Que la tumba Estaba vacía Pero al hablar De resurrección Presupones Evidentemente De que la tumba Está vacía Porque si no No podría haber resurrección No se necesita Este tipo de detalles En determinado Al desarrollar Una idea ¿No? Porque es parte De lo que se presupone O sea Si se dice Toda la casa Es toda la casa Es toda la casa Son los esclavos Son los sirvientes Son los niños Son las mujeres Es toda la casa La casa de Cornelio Es toda la posesión De él Como el patriarca De la casa ¿Y por qué dividimos La ley de Moisés En tres secciones? Ley moral Cívica Y ceremonial Circuncisión Hoy por hoy Sabemos que era Un hecho Para separar El pueblo de Dios De los demás pueblos Eso lo he aprendido De ti Jejeje Está bien Está bien Pero nadie Nadie dice Nadie dice Que la circuncisión Haya sido Parte de las leyes Cívicas Eso yo nunca Lo he dicho Eso nunca Lo he dicho Hay que separar Evidentemente Lo moral Lo litúrgico Lo moral Lo litúrgico Y lo cívico O aquellas leyes Que ordenaban La vida social Evidentemente En eso estoy Completamente de acuerdo Pero yo jamás He dicho Que la circuncisión Era meramente cívico Yo nunca lo dije A eso Nunca lo dije A eso La circuncisión Era algo Que era una Era una actividad Religiosa La circuncisión Era una actividad Religiosa Eso no No hay ninguna duda No hay ninguna duda ¿Y dónde la ubicas? En lo litúrgico En lo litúrgico Pero vuelvo a repetir En el mundo antiguo En el mundo antiguo Lo litúrgico Está estrechamente Relacionado con lo cívico Lo cívico No puede desvincularse De lo litúrgico No se puede Eso es una Mirada del siglo XXI Occidental Donde Estado e iglesia Son asuntos separados ¿No? Iglesia y Estado Asuntos separados ¿No? En el mundo antiguo Eso no pasaba En el mundo antiguo Era todo parte De un mismo combo Entonces evidentemente El acto litúrgico Va a tener Sus consecuencias cívicas Evidentemente Las va a tener Pero Estamos cayendo En anacronismos ¿No? Bueno ¿Pasamos de tema? ¿Cambiamos de tema? Es un tema Bastante lindo Para discutir Un tema Bastante lindo Para discutir Bueno Vamos a pasar de tema Vamos a cambiar de tema Che me estoy haciendo pis Tengo que ir al baño Me estoy haciendo pis Entonces Lo que Dios decida Con respecto a los niños Que mueren En la infancia Es una decisión Buena Santa Y justa Y a eso Debemos aferrarnos ¿No? Confiar plenamente En el Gali Galleta Mejor no lo podría haber dicho No lo podría haber dicho Mejor Totalmente de acuerdo No es que es un tema complicado Es un tema complicado Lo dije desde el principio Es un tema complicado Que es difícil De defender Una postura Hay un debate Bastante interesante En el canal De Jonathan Ramos Que yo fui moderador Y que Debatieron Néstor Con Jonathan Debatieron el tema Del bautismo ¿No? Si El credo bautismo O el paido bautismo Es El bautismo bíblico ¿No? Es un debate Muy interesante Les recomiendo Que lo puedan Que lo puedan ver Nada Mírenlo Mírenlo